Me voy a enlazar completamente en vivo con mi compañera Saray Mancilla, Granjas de San Isidro, precisamente al sitio, al lugar, a la vivienda en donde lamentablemente una menor de seis años perdió la vida, aparentemente por maltrato infantil. Tienes información oportuna, Saray, adelante, buen día. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Pues la zona se encuentra abandonada y pues podemos observar que no solamente tiene los sellos, sino que también cuenta con las cintas de precaución. De acuerdo a los reportes que han señalado los vecinos, fue el pasado viernes en donde vieron salir a su padre de Daniela con ella en brazos, intentando llegar a la esquina de esta calle donde se encuentra una farmacia. Desafortunadamente los servicios médicos nada pudieron hacer por ella, ya que pues Daniela perdió la vida, ya no iba con signos vitales. De manera preliminar se ha dado a conocer también que los padres y familiares de Daniela dieron a conocer a los vecinos que presuntamente ella había, estaba bañándose, había tenido una caída, lo cual había hecho que provocara, que este hecho había provocado que ella perdiera la vida. Sin embargo, pues bueno, al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, específicamente personal del área encargada a investigación de delitos de género contra mujeres. Es por ello que ahora esta situación se investiga como feminicidio. Por lo cual, serán estas mismas autoridades quienes den a conocer los hechos y quienes esclarezcan este desafortunado caso. Es la información, Vale. Gracias, Ari. Nos mantenemos pendientes. Cuídate. Buen día. Seguimos pendientes, Vale. Muy buenos días. Gracias. Es la información que hay hasta el momento. Saray Mancilla nos daba detalles también del sitio, que ya se encuentra con sellos de clausura, que tiene cintas también, por supuesto, de precaución. Al final habrá una investigación, o ya hay una investigación exhaustiva también del sitio, del lugar donde sucedieron las cosas, por la versión que dio a conocer el padre y que aparentemente no era la versión correcta y que hay un trasfondo detrás de la situación y podría tratarse de maltrato infantil. Es una menor, una pequeña de solo seis años de edad que aparentemente, imagínese usted, perdió la vida en mano de sus propios familiares. ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona para hacerle daño a una pequeña, a una menor de seis años? Oiga, ya hay otros casos de menores, de pequeños, de bebés, etcétera, y aquí le hemos presentado diferentes situaciones. Algo se tiene que hacer también por parte de las autoridades. No se tiene que actuar después de que sucedan las cosas, no cuando ya hay una persona sin vida, una persona muerta. También se tiene que hacer un trabajo preventivo, exhaustivo para evitar el maltrato infantil y checar a ver si hay signos rojos, signos de alerta en casas, en hogares de menores, van o no van a la escuela, ¿qué es lo que sucede? Falta mucho por hacer a las autoridades y también a la sociedad.